¡Bienes títulos de Sinaloa! ¡Horé están los títulos de Guadalupe! Y las Chiqui Davis de Cautero Chihuahua ¡Un minuto de ganas de Chihuahua! ¡Estoy en la casa de Guadalupe! Estamos en la casa de Guadalupe. Vamos a seguir, vamos arriba. Vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Cosa de la cara de Vobre, Chalupo! ¡Vamos en la cama de Vobre! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a perder la pierna con los soleros! ¡Arriba el chino! ¡Sola! 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 ¡Era! 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 ¡Señora! ¡Mil gracias por el apoyo! ¡Señora! ¡Mil gracias! ¡Señora! Ok ¡Esto que estamos grabando se va usando los comerciales de Rita Night Now! ¡Un lindón a las solteñas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!